aunque sea una mínima relación de amistad, de trabajo un noviazguito corto en absoluto Gustavo, en absoluto fue un señor que apareció en un grupo estaba el club y el clan y estaban los toreros como muchas veces hacen elencos grandes de artistas para una presentación en X lugar este señor estaba, yo estaba yo no tenía ni idea quién era él ni sabía que era torero ni nada de esas cosas con el tiempo pues me llegué a enterar y fui y asistí como cualquier persona que va a una reunión era una presentación no sé dónde yo no me acuerdo dónde era en un pueblo pero no me acuerdo dónde era pero nunca en la vida yo le he dado confianza ni a él ni a nadie para que hable cosas que no deben ser y por eso él en alguna ocasión quisieron muchas veces quisieron que nos encontraramos me hicieron muchas trampas los periodistas para tomar nosotros a los dos a mí me acuerdo que Cromos una vez hace muchos años me llamó para hacerme una foto yo acudí a la 19 con Quinta y lo tenían citado a él o qué y lo tenían citado a él tenían la cámara lista cuando yo me bajo del carro y a mí Dios siempre me ha cuidado toda la vida me ha cuidado Dios de los enemigos de la gente mala de las malas intenciones y yo los vi yo no sé cómo los vi venían todos los fotógrafos venía este señor yo me devolví al carro corriendo me fui y siempre han querido hacernos fotos a los dos sin autorización mía y sin avisarme a mí sin embargo luego hicieron montajes y muchas cosas pero yo estas cosas no las perdono yo no perdono que se metan con mi honor porque una cosa es tener una relación con un señor y otra cosa es no tener nunca nada con este señor ni siquiera una amistad ni siquiera hablarnos tres veces quiero recordarte que en ese momento yo era una niña ni siquiera era una adolescente y desde ahí fue que este señor comenzó a molestar lamentablemente en ese momento no habían leyes que nos protegieran ahora sí las hay para que este señor no se me acercara y no hablara de mis tonterías como las habló claro y ahí la molestia de tantos años pero Claudia ¿por qué permitir que digamos esta molestia se convirtiera casi en un mito para el mundo del entretenimiento en Colombia y para la gente de la pide que todo el mundo estaba preguntándose ¿qué era lo que había pasado entre ustedes? ¿no hubo ese interés por qué romper con ese mito antes? Claudia no, yo lo quise hacer legalmente muchas veces pero en ese momento los abogados me decían que no había nada que hacer que yo era una persona pública y que no había nada que hacer cuando mi niño creció me preguntó mami ¿quién es ese tipo el burro mocho? entonces yo le conté al niño lo que sucedía en ese momento mi niño pues era un niño ahorita es un hombre y pues en cualquier momento ya se las tendría que entender conmigo caramba Claudia muy temprano una productora del programa Clara Izquierdo habló con el burro mocho para pedirle obviamente pues es invitado hoy también al programa a él para pedirle un saludo para los colombianos y esto fue lo que nos dijo amigos, amigas de Caracol les habla a Noel Potro digo, Petro, perdón a Gustavo me equivoqué y mi gran amiga derecho digo, Izquierdo un abrazo para todos los amigos de Colombia enterito de toda la gente que gusta de la música del burro mocho que ya viene mi nuevo disco en estos días ya le mandé a mi mamá que estoy triunfando que me mande para el pasaje que la verdad que estoy muy contento un saludo para todos los colombianos un abrazo a Caracol y para la burra mocha Claudia de Colombia también un abrazo chao Claudia yo he estado viendo muchos discos de Noel Petro y veo que la llama con mucha insistencia la burra moche le echa una cantidad de piropos y trata de acercarse a usted ¿él alguna vez trató de llamarla de contactarla personalmente? si, muchas veces se llamaba a mi casa en esa época pero mi madre la que contestaba yo estudiaba de un tiempo para acá no, nunca más volví a llamar porque además la última vez mi madre le dijo que si seguía llamando y le llamaba a la policía a Caramba eso persiste si no, pero eso hace mucho tiempo ya te digo cuando estaba lo que pasa es que él lo cogió como tema porque sabía que los periodistas le ponían cuidado aquí y en el exterior si hablaba de Claudia de Colombia bueno, es que le hizo canción ahora me hizo se me hizo extraño que tú un hombre tan serio como tú me hablaras de esta persona porque tú me conoces sabes que soy una persona muy seria y cuando tú me llamaste que para el cumpleaños dije Dios mío ¿qué le pasó a Gustavo? no, yo quería la verdad que se arreglaran las cosas porque no sabía la profundidad del asunto es que no hay nada que arreglar ahí ¿seguro? me falta el respeto y punto y tanto tiempo ya no sería bueno de pronto conversar con ella no, para mí esa persona ni me va ni me viene no existe en absoluto no, no me preocupa estoy hablando porque tú me lo estás preguntando claro lo agradezco mucho Claudia además pero para mí esos son temas que mueren y mi hijo me dice mami esos son temas superados y que ese tipo te volvió a molestar pues aquí estoy yo ¿cómo le fue en Cali? ay divinamente estuvimos en el Jorge Isaac que teatro más hermoso me encanta cantar allí a pesar de que yo vio pero de todo el teatro ya se habían agotado las boletas nosotros los de Club del Clan agotamos las boletas y me voy a permitir decir algo que quizás moleste a otras personas a otros artistas que les hacen una publicidad pero bestial bestial y no llevo sino menos de 5 mil personas y nosotros llegamos llenamos full a reventar el teatro no podían vender más boletas porque ya no habían más ¿a quién le está dando varilla a Claudia? Alejandro Fernández no le fue muy bien no y no me refiero a Alejandro exactamente sino a todos los artistas que les hacen tanto tanta propaganda nosotros no nos hacen ninguna propaganda yo nunca los molesto a ustedes para nada y sin embargo donde mencionan mi nombre se llena pero nunca es molesta así de fácil como dicen nunca es molesta que todo lo contrario que para nosotros yo sé que ustedes son divinos pero a mí me da soy muy penosa y muy tonta Claudia pues ahí está su disco mi tierra y voy para Venezuela ahora ¿cuándo? si será que voy no vaya no mira me han llamado más de 7 empresarios y yo digo no con todos estos líos no sé si ir o no ir no hágale pero tengo muchos admiradores en Venezuela en Ecuador y yo le digo a mi presidente al doctor Uribe si es que nos está escuchando seguro que si a mí me necesitan a mí estos dos presidentes me quieren mucho como artista ¿no? entonces si yo en algo puedo aportar un granito de arena a una cumbre de ellos o cualquier cosa con muchísimo gusto lo haría pero por supuesto Claudia un abrazo enorme para usted suerte en Venezuela gracias Gustavo muy amable a todos en Caracol un beso muy grande 10 de la mañana 20 minutos bueno no se pudo la cosa y lo entendemos perfectamente hay una molestia grande de un episodio sucedido en el pasado pero igual ambos artistas tienen todo el derecho a estar en este programa mi tierra de Claudia de Colombia mi tierra de Noel Petro ambos discos se los vamos a entregar hoy a los oyentes que participen en el tema del día vamos a hacer la reunión de los dos artistas por lo menos en las virtuales al menos un sí de un lado y el otro al otro lado las colecciones que usted los encontró juntos en el paquete que le habían mandado vamos a despedir este segmento con el burro mocho precisamente y este tema que podría venirnos bien a esta hora yo conozco a Claudia a la burra mocha yo conozco a Claudia por el modo de cantar no gusta de monro me mienta la mamá y se pone brava cuando me oye me gusta yo conozco a Claudia a la burra mocha yo conozco a Claudia por el modo de cantar no gusta de monro me mienta la mamá y se pone brava cuando me oye me gusta ay no llores Claudia no llores porque el burro mocha ya se fue